Nosotros somos el sector más golpeado por esta pandemia o por esta cuarentena, ya no sé qué llamar, no sé si es por la pandemia o por la cuarentena. Venimos golpeados, es como dice Flavio, vamos a ser los últimos en abril seguramente, ojalá me equivoque, pero no por el hecho de ser último, sino por el hecho del factor tiempo. Nosotros necesitamos trabajar, tenemos muchas familias detrás nuestro que viven y comen de este trabajo. Sabemos, sí, que vamos a ser los últimos porque estamos prohibidos por la cantidad de gente que se convoca. Pero, bueno, la verdad que la venimos peleando, buscamos la forma de poder solventar los gastos nuestros. En mi caso, bueno, armé un pequeño delivery donde estoy trabajando con alguno del personal y, bueno, nada. Sigo con la radio, la radio se viene sosteniendo, hay un parate de pagos, hay una cesación de pagos y muchos clientes dejaron de publicitar. También estamos mal porque los clientes están mal, los comercios están mal. Por más que abran los comercios, la gente no entran, no entran directamente a hacer compras. Entonces, venimos complicados, venimos bastante complicados, pero tratamos de sobrellevar el día a día. No queda otra, hay de pucherear, como quien dice, ¿no? La misma situación económica por la que estamos atravesando todo el país, todo el país, o gran parte del mundo, porque en Brasil pasa exactamente lo mismo, más allá que están autorizados a trabajar, pero hay estados en Brasil, por ejemplo, que la gente no sale, se autocuidan, digamos. Entonces, acá es el más allá del miedo, es la situación económica que va a llevar a que no podamos trabajar fluido como veníamos trabajando. Yo creo que va a haber un antes y un después, cuando termine todo esto. ¿Cómo puede durar tu espalda para aguantar? Ese es el problema, porque hay que tener espalda, pero ¿cuánto puede aguantar tu espalda? Por lo visto que nuestra economía, yo la verdad que ahora me doy cuenta, la economía tanto propia como la del país es muy endeble, muy frágil, y no podemos soportar dos meses sin trabajar. Entonces, algo está fallando los argentinos, algo está fallando nosotros, o en mí en particular, que no puede ser, puede ser, trabajamos tantos años y quedamos dos meses sin trabajar y no nos podemos sostener. Yo la verdad que no me aventuro a dar una fecha aproximada siquiera, porque, es cierto como dice Flavio, primero comenzarán las reuniones sociales, cumpleaños, casamientos, a nosotros nos van a dejar por último con total seguridad. No sé cuándo, ojalá sea septiembre, octubre, noviembre, ojalá Dios nos escuche. Pero yo creo que será para el año que viene, con seguridad. Gracias.